La última conferencia central de nuestro Congreso Colombiano de Arqueología 2022. En esta oportunidad tenemos la ponencia o la conferencia de la doctora Camila Agostini. Camila Agostini, la doctora Camila es licenciada en arqueología por la Universidad de Estacio de Sa, ¿correcto? En 1997, especializada en Historia Africana de la Universidad de Cándido Méndez, 1998. Magíster en Historia de la Universidad Estadual de Campiñas del 2002. Su doctorado en Historia lo obtuvo en la Universidad Federal Fluminense, con tesis entre los campos de la historia y la arqueología de la diáspora africana. Profesora invitada del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Federal de Minas Gerais, en 2011. Profesora adjunta del Departamento de Arqueología de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Autora de varios libros y artículos alrededor de la diáspora africana, donde sobresale la coautoría del libro Objetos de la Esclavitud, Aprocesiones a la Cultura Material de la Esclavitud y su Legado, 2003. En Salas, Quilombos, entre otros son sus temas de investigación. Además de aspectos teóricos, metodológicos, prácticas interdisciplinares. Muy bien, su conferencia se titula Arqueología del Mundo Moderno, la Segunda Esclavitud y el Multiperspectivismo. Con ustedes, la profesora Camila. Gracias. Ya, 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 ya. Bueno, 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 gracias. Buenos días, gracias por los que se levantaron temprano para estar aquí. Creo que no es fácil. Probablemente la última noche, ayer, puede haber sido muy buena, no sé. Es un auditorio muy peculiar porque el centro es todo vacío. Entonces, si por acaso querrán se aproximar. Gracias, Diógenes, a toda la organización del Congreso, también a los bastidores, los chicos muy amables. En primer lugar, me gustaría darle las gracias por invitarme a participar con esta charla. Es un placer volver a Colombia, ahora, conociendo a Popaya. También quisiera agradecer a Fernanda Piñero, la alumna con quien publiqué las discusiones que traigo aquí hoy. Y a André Cordero, traductor de este texto en todo portugués para el español. Yo no hablo español, entonces yo espero que puedan comprender mi lectura. Leer varias veces la traducción de André fue como un curso básico de español completo. Entonces, estoy muy corajosa para hacer la lectura. Bueno, para empezar, voy a hacer una especie de advertencia sobre las palabras de hoy. El arqueólogo y colega brasileño Luis Claudio Simansky estuvo en mi comité de defensa de doctorado, ya se han pasado más de 10 años. Mas uno de sus comentarios como arguidor fue que se sentía casi como en un círculo de capoeira leyendo la tesis. A quien no la conoce, la capoeira es un juego de lucha afro-brasileño. Según Simansky, leer la tesis era como estar siempre en riesgo de caer y tener que levantarse. O sea, el argumento que se estaba construyendo cuando el lector estaba convenciéndose de que lo se proponía, yo mismo lo ponía todo en jaque. Y como en un golpe de capoeira, sostenía el lector del suelo. Uno más. Y como en el balanceo del juego, según él, así se proseguió la lectura de la tesis con sorpresas, porque yo propuse y yo misma presentaba las preguntas a las proposiciones. A pesar de las sorpresas, por lo menos terminábamos todos de pie, decía él. Bueno, hago este preámbulo porque me parece que la invitación de hoy es para un círculo de capoeira en los términos de Simansky. Cuando invito a charlar autores que no charlan, que en conjunto parecen fortalecer proposiciones interesantes, pero que en sus proposiciones también caen. La conferencia seguirá en esta dirección. Espero que la confusión no sea mucha y todos acabemos de pie. En síntesis traigo una reflexión sobre cómo el concepto de segunda esclavitud creado en el ámbito de la historiografía sobre la esclavitud, la diáspora y el mundo atlántico complementa y ayuda a consolidar la comprensión de una arqueología del mundo moderno o una arqueología del capitalismo. Conceptos que para algunos autores fundamentan las bases del propio cambio de lo que se entiende por la arqueología histórica. Perdón, no sé cómo, porque mi teléfono no tiene señal acá. Alguien de algún lugar muy misterioso. Específicamente, el objetivo será poner en diálogo autores y conceptos de los campos de la historia y de la arqueología para fortalecer una propuesta o problemática para el campo de la arqueología de los contextos atlánticos esclavistas. La articulación de estos abordajes, sin embargo, también tiene otro lado y con él un malestar. El imperativo de la perspectiva hegemónica eurocéntrica destacando el desafío de pensar ese proceso de formación del mundo moderno en plural ampliando el espectro de perspectivas sobre él y no teniendo sólo como parámetro principal la perspectiva marcada por la historia del capitalismo. Otro aspecto, desde otro lado de la moneda, atañe al propio concepto de arqueología histórica. Si me permiten el desorden, comenzaré con ese último aspecto y luego volveré al principio con los debates entre los autores de la arqueología y de la historia. Arqueología histórica Esta pregunta me vino a la mente durante una clase en una disciplina de arqueología histórica para estudiantes de graduación de la universidad y les planteo ahora la pregunta que hice al grupo mientras pensaba en voz alta. Partiendo del principio del malentendido ya tan ampliamente aceptado sobre el término prehistoria y aquí no me parece necesario volver a las ideas que lo fundamentan ¿Cómo podemos seguir delimitando su contraparte? Es decir, una arqueología histórica. ¿No prescindiría ella de los mismos principios que subrayen a los malentendidos de llamar prehistórico al pasado más antiguo, remoto o precolonial? La arqueología histórica se define por la primacía de los tipos de fuentes de las que dispone y en cuanto a la larga duración de trayectorias que abarcan el antes y el después así como de grupos indígenas que son a la vez prehistóricos y históricos como destacan los arqueólogos Pedro Pablo Funari y los sumeneses, entre otros a qué arqueología pertenecen me parece que hoy se tiene en mente una arqueología indígena de longa duración de la noción de que el estudio del pasado debe ir más allá de las narrativas hegemónicas que debemos abrazar otros sistemas de referencia que no solo los de la modernidad capitalista no sería incongruente si siguiéramos vinculados también al menos desde un punto de vista conceptual a la designación de arqueología histórica como definición de la temporalidad de un abordaje arqueológico consciente de la complexidad que implica definir un campo de estudio tan extenso, temporal y temáticamente el objetivo es repensar las nomenclaturas abriéndonos espacio para construir nuevas comprensiones sobre el pasado pues, ¿cómo reflejan esas definiciones y conceptualizaciones en nuestras formas de construir y pensar el pasado? ¿son terminologías rehenes de las estructuras académicas de poder y de autogestión apenas? también hay cuestiones que repercuten en el campo de la gestión patrimonial como los criterios temporales aún inacabados relativos a un pasado reciente y la definición de qué patrimonio seguirá protegido por la ley en otras palabras ¿cuándo termina la arqueología histórica? temporalmente ¿está la arqueología de un pasado reciente o contemporáneo bajo las mismas condiciones jurídicas de definición de sitios arqueológicos y de protección del patrimonio arqueológico? la contribución que traigo en ese momento está dedicada a las implicaciones académicas desde un punto de vista teórico y conceptual pero como nos recuerda el propio multiperspectivismo esta moneda tiene mucho más que dos caras entonces me parece que la moneda no debe ser la base del diálogo un poco de historia para mapear la situación como campo o subdisciplina no se puede considerar que la llamada arqueología histórica tenga el mismo perfil o definición en su trayectoria en todas las partes del mundo y este fue un tema debatido en el tercer congreso de UAC que se llevó a cabo en India como destacó Funari en un artículo de mediados de la década de 90 cuestionando ya en ese momento si sería posible pensar una arqueología histórica a nivel mundial ya que originalmente se definió como un campo en y para el nuevo mundo por así decirlo si la arqueología histórica nació inicialmente en los contextos de América y Australia no se aplicó por ejemplo a contextos europeos donde investigaciones temporalmente análogas se ocupaban de una arqueología llamada postmedieval en cuestión de paralelismo temporal las dos abordan el periodo posterior al siglo XV la arqueología histórica en América la arqueología postmedieval en Europa una observación interesante es que la arqueología usa este marco postmedieval pero los historiadores no lo tienen como referencia actualmente en Europa contamos con un campo marcado por la renovación en algunos países como los países nórdicos en diálogo con los abordajes antropológicos y sociológicos y especialmente los abordajes de arqueología de un pasado reciente del contemporáneo del presente como por ejemplo los trabajos de González Ruibal en España o Amiláquez en Grecia políticamente comprometidos y desafiantes instigando el debate arqueológico al campo de los llamados estudios de cultura material a mediados de la década de 90 el arqueólogo estadounidense Charles Orses Jr y luego junto con Brian Fagan con el fin de fortalecer conceptualmente la arqueología histórica llamó atención a los investigadores para que sean conscientes de sus elecciones y prácticas según los autores este campo de estudio podría estar definido por tres perspectivas diferentes la primera podría entenderse una más gracias la arqueología histórica desde un punto de vista cronológico con la llegada de los europeos en América como Ito la segunda determinada por un punto de vista metodológico por la calidad de las fuentes disponibles para ser combinadas con la cultura material y el potencial interpretativo que origina de este cualitativo empírico y la tercera calma a juicio del autor preferentemente debe entenderse la arqueología histórica como un problema en este caso el proceso de formación del mundo moderno es decir de expansión y consolidación del capitalismo en el mundo Zarankin y Funare actualizaran esta propuesta proponiendo pensar en sociedades modernas en plural y no en mundo moderno en singular en ese sentido cuatro aspectos o conceptos serían inevitables o permearían las cuestiones en el ámbito de la arqueología histórica fundamentada en el estudio de la formación del mundo moderno o de las sociedades modernas en la visión de Orser el colonialismo el eurocentrismo el capitalismo y la modernidad en gran medida las nociones de arqueología histórica propuesta por Orser fueron posteriormente reforzadas en las prácticas de investigadores como el arqueólogo inglés Matthew Johnson Matthew Johnson se dedica a una arqueología del capitalismo concepto formulado inicialmente por Mark Leone en los Estados Unidos en el ámbito de una arqueología crítica me ocupo de las propuestas de Matthew Johnson ya que sus obras inspiraron investigaciones realizadas en los Estados Unidos en Caribe y Sudamérica sobre sus experiencias coloniales en el llamado mundo moderno reforzando la implicación de las experiencias capitalistas como marca definidora del campo de la denominada arqueología histórica Matthew Johnson sugiere observar el proceso de estructuración del capitalismo en el surgimiento del capitalismo rural en Inglaterra en términos de prácticas culturales que dejaron vuelos materiales en contextos específicos es decir en escala micro el autor también prescinde el cambio en el papel de los objetos como punto de articulación de las relaciones sociales culturales y económicas permitiendo así registrar el surgimiento de nuevas estructuras de sistemas como en este caso el propio capitalismo en otras palabras abordando cuestiones de nivel macro de forma asociada el enfoque de este autor es consistente no solo desde un punto de vista temporal y temático sino que también tiene una fuerte aproximación conceptual con la perspectiva del historiador Edward Thompson notamos esta aproximación cuando la mirada de la historia social y de la micro historia del historiador marxista Edward Thompson hace uso del abordaje sobre la experiencia y sobre como la costumbre se articula a una cultura política por ejemplo Edward Thompson utiliza la misma escala de referencia particularista contextual y micro lo que aún así permite inferir sobre la estructuración de un nuevo sistema a nivel macro este enfoque compartido entre los dos autores es el de percibir un proceso de estructuración a partir de sus capilares y no solo ni principalmente a partir de los proyectos o modos operantes que pretenden las fuerzas que los gobiernan también entiendo que otro punto de encuentro fundamental entre la mirada de Matthew Johnson y Edward Thompson en escala y en abordaje es la dimensión del cotidiano el cotidiano en estas perspectivas puede ser considerada una clave para integrar abordajes y la lectura de fuentes de diferentes naturalezas que están marcadas por diferentes temporalidades y escalas espaciales permitiendo leerlas a través de un mismo lente es decir tomando el cotidiano como escala aunque Matthew Johnson deje muy claro que no se aboga por generalizaciones grandes teorías que deban ser aplicadas a nivel mundial o cualquier interés por establecer la definición de un campo de estudio de una arqueología de capitalismo podemos considerar que sus proposiciones para una arqueología del capitalismo llegaron a reforzar teóricamente las proposiciones de Orser que siguieron en esa dirección a proponer bases para definir el campo de la propia arqueología histórica vale la pena mencionar que el diálogo con el historiador Edward Thompson algo que hace Matthew Johnson fue en gran medida infrautilizado sino completamente ignorado por la arqueología en las Américas tanto en los Estados Unidos como y particularmente en Brasil llamando la atención sobre esta infrautilización de la literatura que podría ayudar a madurar o refinar ciertas proposiciones quisiera traer al escenario de estas sociedades modernas en formación en un capitalismo emergente en el mundo atlántico el concepto de segunda esclavitud el concepto de segunda esclavitud acuñado por el historiador estadounidense Deo Thomas en cierto modo está en línea con la idea de la arqueología del mundo moderno o una arqueología del capitalismo en la definición arqueológica los dos argumentos el de la perspectiva histórica y el de la perspectiva arqueológica juntos refuerzan la mirada sobre una cierta conyuntura relacionada con el sistema mundo como un proceso de formación del mundo capitalista creando un eje problema amplio para investigadores de diferentes áreas o con diversos intereses temáticos veamos como la incorporación del concepto de segunda esclavitud refuerza un abordaje estructural y sistémico para pensar ese proceso en términos generales la propuesta de Deo Thomas asume que la esclavitud no puede ser vista como un sistema único con una única forma incluyendo la trayectoria del sistema esclavista en cada contexto en las Américas y a lo largo de los ciclos de colonización no fue lo mismo sistema esclavista se cambió se transformó el autor destaca que la esclavitud en las Américas en particular en el ciclo 19 el concepto está muy detido a ese momento debido a la expansión y consolidación del capitalismo en el mundo en el ciclo 19 habría asumido una estructura peculiar precisamente en respuesta a la hegemonía de Inglaterra y de las exigencias de la revolución industrial esta nueva estructuración del sistema esclavista en las Américas del ciclo 19 puede pensarse como una nueva esclavitud una esclavitud capitalista o una segunda esclavitud el historiador brasileño Rafael Marqués se ha dedicado a demostrar que a fines del ciclo 18 y principios del 19 Inglaterra asumió la hegemonía en la economía mundo de un capitalismo en expansión las colonias y países periféricos se reorganizaron en respuesta a este nuevo contexto un primer aspecto fue la necesidad de aumentar la eficiencia de la producción para la exportación en otras palabras era necesario producir más en una escala que respondiera a la demanda de una Europa en proceso de industrialización y las respuestas variaron las respuestas bajo la forma de nuevos engrenajes específicos en cada contexto dieron como resultado la creación de áreas de monopolio dentro de la dinámica comercial del sistema mundo por ejemplo como el del azúcar en Cuba el algodón en Estados Unidos y el café en Brasil el tráfico ilegal de africanos de esclavizados en Brasil también formó parte de este nuevo engrenaje con el aumento exponencial de la importancia de la importación de africanos la clandestinidad fue una estrategia necesaria para el nuevo sistema el tráfico ilegal de africanos esclavizados en Brasil también formó parte de este nuevo engrenaje de ese nuevo engrenaje con el aumento perdón lo mismo aquí hago una nota para volver más adelante la inserción violenta de estas personas esclavizadas en ese sistema hace que los veamos siempre o principalmente como partes de este engrenaje es decir como esclavos hoy pensadas como personas esclavizadas la pregunta que derumba a todo argumento que he reunido hasta ahora es si en la larga duración de su propia historia estos hombres y mujeres africanos no pueden tener otra perspectiva sobre su inserción en ese engrenaje como diría Simas que un rápido golpe de capoeira y volvamos a nuestros autores para terminar la primera parte del juego es decir el debate porque al fin y al cabo como diría la arqueóloga brasileña Tania Andrade Lima no vamos tirar el bebé y la agua del baño y hablando de esta autora me gustaría cerrar esta primera ronda de debates acercando a los investigadores brasileños a la conversación y cómo nos encajamos en este debate Tania Andrade Lima en estudios desarrollados en la década de 90 vio la esclavitud del ciclo 19 como un periodo embrionario del capitalismo cuando se importaban hábitos y bienes de consumo aunque ese sistema no había sido implementado en Brasil que seguía esclavista según la autora el capitalismo en sí sólo vendría con la república al fin del siglo 19 pero principalmente con el proceso de industrialización en Brasil en siglo XX sus estudios sobre costumbres y prácticas de consumo cruzando fuentes históricas y arqueológicas sin duda marcaron la producción arqueológica brasileña con trabajos interpretativos en la llamada arqueología histórica de la época en sus estudios observó los reconvecos de los costumbres de sentarse a la mesa las prácticas higiénicas del universo femenino de la ideología de la muerte de lo que la autora llama una burguesía emergente en diálogo con el abordaje de una arqueología del capitalismo de Matthew Johnson sus estudios hacen recordar el concepto de experiencia a los ojos de la microhistoria de Edward Thompson aunque ese autor no sea un referente en su investigación de hecho la visión de una historiografía tradicional de la época veía la esclavitud brasileña en el siglo XIX como un modo de producción arcaico lo que ayudó a la autora basar su propuesta en el surgimiento de un modo de vida burgués antes de la instalación del propio capitalismo sin embargo más recientemente autores como el citado historiador Rafael Marquez en diálogo con la bibliografía arqueológica se dedican a la interpretación de los paisajes sociales a partir del concepto de segunda esclavitud el autor el autor considera que Brasil en el siglo XIX ya formaba parte del engrenaje capitalista habiéndose reestructurado para atender sus demandas y esto sería una especificidad de este siglo la esclavitud se habría reestructurado así en países dependientes para hacer frente al capitalismo europeo pasando los países periféricos al modo de producción capitalista con sus especificidades locales aunque en sociedades ainda esclavistas la perspectiva de ambos autores sobre la implementación de este nuevo engrenaje ayuda a pensar cómo congeniaron las experiencias locales de estos proyectos hegemónicos uno más ah perdón aunque el enfoque sea en las prácticas de las élites de los contextos periféricos o en proyectos de las fuerzas de gobierno lo golpe quiero terminar esa reflexión recordando el golpe de capoeira que hace caer todo el equipo y la perspectiva eurocéntrico en esas definiciones y abordajes Orser afirma que es imposible no ser eurocéntrico y aquí voy a enfatizar los argumentos sobre una perspectiva de orientación africana en la historia un contingente de población de miles de personas fue traficado durante ciclos hacia las Américas si estas miles de personas sufrieron inevitablemente el impacto del colonialismo con todos sus mecanismos de dominación control y violencia también inevitablemente tuvieron sus formas de percibir ese proceso cuyos parámetros fueran definitivamente diferentes la reflexión en este punto nos lleva en otra dirección que parte precisamente de esta limitación partir de problemas eje en torno de los cuales las diferentes disciplinas puedan desarrollar reflexiones es sin duda fundamental mas también es fundamental asumir el desafío de pensar este proceso ampliando el espectro de perspectivas sobre él incluyendo otros referentes perspectivas y propósitos la arqueología norteamericana la arqueóloga norteamericana Teresa Singleton planteó públicamente una pregunta dirigida a sus colegas arqueólogos en el congreso sobre la diáspora y mundo atlántico que tuvo lugar en Curaçao en 2015 si no habría necesidad de que revisasen sus periodizaciones tan particulares a la historia de los Estados Unidos marcados por hechos tan específicos en su propia historia como la era civil por ejemplo que no permiten la correlación con otras partes del mundo Teresa Singleton nos hace pensar en definiciones temporales relacionadas a conjunturas específicas más allá de la relación de las escalas micro y macro es notable la fuerte presencia de investigadores blancos especialmente hombres en el debate que trajo aquí hoy un momento gracias un panorama que se ve transformando en los últimos años junto a nuevas abordajes para la experiencia de africanos africanas y sus descendientes en la diáspora abordé ese nuevo escenario en el simposio sobre la diáspora coordinado por diógenes y catherine en el primer día del congreso para concluir para concluir esta charla traigo breves ejemplos que permean la posibilidad de un multiperspectivismo desde investigaciones que yo desarrollé y que dialogan con todo este debate presentado hasta ahora el primero fue pensar la llegada de los africanos y africanas a Brasil desde la perspectiva del proceso de esclavización término que en realidad tiene origen de la palabra inglesa enslavement que da cuenta de pensar la experiencia de la esclavitud no como una condición sino como un proceso permanentemente en movimiento que institue lugares sociales que se negocian permanentemente en el ámbito de la sociedad esclavista el estudio sobre la estructuración de una nueva logística para la acogida clandestina de africanos y africanas habla de una dispersión de los locales de recepción de cautivos en las playas esta nueva logística traduce el proceso de esclavización en sus primeros momentos tras cruzar el Atlántico incluyendo en algunas etapas con la llegada en islas antes de seguir al continente entonces es un proceso que estamos mapeando en estos puertos que se dispersaron a lo largo de la cuesta para fugir de la fiscalización un proceso de hacer malungos o sea una palabra que congo para ser compañeros de travesía de sufrimiento y de muerte trabajadores esclavos para el monocultivo del café base de la economía del imperio de Brasil a época la llegada incluía la estructuración de lugares temporarios de paso liminares de transición de estar juntos y apartados y apartados sí para el sistema estos sí para el sistema estos lugares transitorios fueron estructurantes en la formación y la adecuación de la nueva fuerza de trabajo extranjera que llegaba para los africanos y africanas fue de profunda incertidumbre y sufrimiento no creo que fuimos para atrás más adelante más una otra no a frente estamos caminando adelante ahí son ejemplos de lugares de esos lugares transitorios en las regiones portuarias clandestinas en contextos donde mapeamos la materialidad de ese proceso en estrecho diálogo con los autores presentados aparece una nota que nos hace repensar todo ese engrenaje y nuestras formas de pensarlo incluyendo para eso las lecturas a partir de la tradición oral de las populaciones afro-brasilerias actuales honorio lima hizo inventarios de personajes poderosos en esa trama en el ciclo 19 y por eso la conoció muy de cerca en un libro impreso en 1889 con noticias históricas y geográficas de una región que estuvo ligada al comercio clandestino de esclavos hace una referencia en una nota al pie honorio lima se refiere a la hacienda de dos ríos y abraham en isla grande como punto de desembarco de cabiunas el propio autor que trabaja trabajaba con la burocracia de las propiedades de los dueños de estas haciendas explica en la nota de pie de página que a los negros que venían de la costa africana les llamaba cabiunas por ese color de su piel después que se prohibiera el maldito tráfico de esclavos el discurso de honorio lima sugiere que este término sería utilizado como una yerga de la clandestinidad refiriéndose a los negros africanos y africanas que llegaran ilegalmente esclavizados en el diccionario Micaeles de la lengua portuguesa cabiuna es una palabra originaria del tupí guaraní y se refiere a un árbol de madera negra dura resistente grande y frondosa un tipo de jacarandá el diccionario también incluye otra designación para el término en línea con la explicación de honoro lima negro africano traído al Brasil como esclavo ilegalmente después de la prohibición de ese tipo de tráfico es curioso notar un vocábulo indígena tupí guaraní para esa designación ya en la segunda mitad del siglo XIX lo que refuerza la hipótesis de participación de las poblaciones locales tradicionales de la cuesta sean mestizos indígenas como canoeros o en el abastecimiento de alimentos por ejemplo más curioso sin embargo es observar la afirmación positiva de la palabra que también hace referencia a un árbol los estudios del historiador africanista Marcos Abreu en su investigación sobre la lingüística histórica de los hablantes de Kikongo presentaban las metáforas que asocian los seres humanos con árboles no sabemos si esta metáfora también era común para los tupí guaraníes que vivían al lado o se mezclaban con las poblaciones costeras mestizas libres de pobres que vivían de la pesca y de pequeñas granjas los estudios de la historia podemos pensar que esta palabra cabiuna sería un reconocimiento o una especie de propaganda camuflada de que los negros traídos ilegalmente sería una mercancía de buena calidad sin embargo parece plausible suponer que también contenía un reconocimiento por parte de las populaciones locales de que eran los negros quienes debían ser libres negros que vieron violada su libertad también podemos preguntarnos si la asociación metafórica de hombres y mujeres negros que llegaron a un árbol del tamaño de un árbol de un jacarandá que es frondoso con una madera excelente sería también un reconocimiento a la comprensión que estos africanos tenían de sí mismos al uso de la metáfora de un árbol como referencia positiva de fuerza en diferentes sentidos y quizá de cierto tipo de pertenencia recordada afirmada y o reestablecida en relación con la ancestralidad así en la rierga de la clandestinidad en los discursos codificados desde una perspectiva no hegemónica los negros recién recién llegados dejarían de ser africanos que durante tanto tiempo alimentaron el tráfico transatlántico de esclavos sino cabiunas negros a los que les robaron la libertad tal vez por eso en el campo donde se asentaron y dejaron herencia y herederos en el vale de paraíba del siglo 20 y 21 esta palabra ha quedado como expresión de afirmación positiva saber y liderazgo por ejemplo en el nombre de los maestros rongueros en piñera para quien no conoce rongo la palabra rongo viene de ronguero viene de rongo que es un tamboreleo del sureste brasileño que se hace una reunión alrededor de tambores con desafío de versos cantados y danza de una pareja en centro del círculo una referencia que fue transmitida y compartida en la familia del falecido maestro ronguero cabiuna quien contó en entrevista con investigadores de la universidad federal fluminense nombre cabiuna pues pero su nombre no es cabiuna cabiuna es apodo verdad mi nombre si es benedito no me gusta mucho que me llamen por este nombre nunca me ha gustado nunca me ha gustado me gusta que me llamen cabiuna también es nombre de herencia viene de mi bisabuelo se pasó a mi abuelo se pasó a mi padre a mis tíos está en mi familia y se extenderá ahí hasta que Dios permita si el legado del vocabulario de la ilegalidad en las poblaciones post abolicionistas e incluso contemporáneas está marcado por el hecho de que los cabiuna fueron los últimos africanos en llegar parece igualmente plausible suponer que existen otros tipos de reconocimiento y afirmación en esta permanencia subterránea recordando aquí el concepto de memoria subterránea de Michael Pollack las fuentes materiales arquitectónicas ayudan a pensar en esta estructura integrada de un proceso en la estructura integrada de un proceso el sistema tuvo que reorganizarse implementar una nueva infraestructura clandestina para la recepción de los africanos que llegaban a bordo de los barcos por otro lado la atención a ciertas palabras y sus significados observados en registros escritos y en la oralidad trae a escena nuevas categorías sociales no solo las utilizadas por registros oficiales lo cual implica nuevas formas de ser y estar en el mundo así en la estructuración del sistema es posible observar la experiencia de diferentes sujetos en el proceso de esclavización a su llegada en Brasil para completar vale recordar el caso de las artesanas de San Sebastián la ciudad de San Sebastián en la costa sureste de Brasil que eran mujeres libres y pobres blancas y pardas no negras ni africanas el caso ya publicado sugiere la posibilidad de que estuvieran reproduciendo una estética de inspiración africana por así decir en vasijas de barro ampliamente comercializadas incluso para la corte de río de janeiro entonces capital de imperio las mujeres que dirigían estas unidades domésticas en las playas de San Sebastián vivían de hacer vasijas de barro con una estética muy peculiar en el ciclo 19 esa estética desaparece en el ciclo 20 sugieren una interacción diferenciada con las nuevas dinámicas establecidas cerca de los puertos a través del consumo de las cosas pequeñas en el cotidiano estas mujeres que vivían de hacer vasijas sustentaban la economía doméstica de sus lugares y según la memoria oral eran llamadas peyorativamente de paneleras o olleras parecían componer una red de interrelación sino de apoyo a los grupos esclavizados en particular a las esclavas domésticas en una especie de contramarcha reforzando otra cara de la historia en ese sistema de horror posiblemente el mismo lado que produjo cabiunas y no genéricamente africanos esta perspectiva trae a escena personajes femeninos entre traficantes comerciantes intermediarios trabajadores portuarios canoeros pescadores ajilleros que escendían los engrenajes del sistema clandestino en la recepción de los africanos eran parte de un contraengrenaje que hacía circular otras conciencias sobre sí mismo y sobre el otro además de sus posibilidades materiales de existencia y expresión en un régimen de opresión por fin buscar multiperspectivas de realidades coexistentes nos hace pensar en una arqueología del siglo XIX abierta a las habilidades y desafíos de la contemporaneidad para visiones del mundo un poco menos incompletas por ahora queda la pregunta si no aceptamos y reiteramos la violencia del cruce del Atlántico como una mutilación de memorias genealogías y historias cuando asumimos como única e exclusiva la perspectiva de una arqueología del capitalismo o de sociedades modernas incluso como definidora de una arqueología histórica aquí termino espero que todos hayamos llegado todavía de pie que en nuestro caso sería decir despiertos muchas gracias 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 me quedo con se está bien mientras si tú tranquila responde con tu español se entiende bastante está bien si quieres sacarlo bueno hemos escuchado la conferencia de la profesora Camila y es un es un trabajo extenso que ella ha hecho en Brasil y además nos ha puesto en concordancia con aspectos teóricos metodológicos yo vi mucho esta conferencia como una clase magistral realmente no eso es la verdad el tema es sugerente es un tema en Colombia que lo hemos venido trabajando pero no tal vez con la intensidad que debiéramos en Brasil sabemos que se ha hecho más trabajo se ha desarrollado con más arqueólogos arqueólogas en esta parte del del continente y en Argentina también sabemos que en Uruguay hay una serie de trabajos muy interesantes sobre estos temas que se han tratado aquí que giran alrededor de esas arqueologías históricas relacionadas obviamente pues su relación es muy íntima con ese desarrollo del capital y sus distintas vertientes no además que ahí tenemos mucha tela por cortar como ha dicho Camila en su trabajo no voy a extenderme más diciendo vamos a entrar en la discusión en las preguntas y entonces por favor en las preguntas ser concretos para poder darle posibilidades a mayor número de ellas entonces abrimos micrófonos o a voz limpia desde allá preguntas vamos a hacerlo despacio para que Camila capte ella habla español lo que pasa es que es modesta no agradeciéndote excelente pues creo que nos falta demasiado en el desarrollo como esa perspectiva de la ecología yo he visto que aquí lo llaman esa arqueología industrial y son pocos los que lo trabajan y a veces como es como se hace también la ecología normal que no articula en torno a temas macro como historia capitalismo entran en controversia pero igual no se atran muchas veces a algo macro y pregunta tengo dos una es cómo se maneja el concepto de identidad en Brasil como tal o sea acá desde la constitución de 1991 se habla del culturalismo y estamos en el proceso de tratar de construir lo que se llama identidad cultural en Colombia porque es regional es muy difícil de agarrar sin embargo está plasmada en la constitución como de manejar desde allá porque ¿cuál era el segundo concepto multicultural y después ahora están empezando a estamos tratando como siempre trataba como de un concepto de que es eso de ser colombiano como tal porque dice una palabra ¿cuál es eso? de ser brasileño con esas tres grandes líneas que hay en América la inglesa que no se toca porque es como algo aparte y es otra línea donde ellos sí podrían desde esa mirada capitalista ellos podrían decirte que iniciaron los desarrollos pues casi que muy en simultáneo con lo que ocurría en Europa pero en lo que se ha denominado acá Latinoamérica donde cabe también por ejemplo Brasil de México a Argentina todo eso aquí hay varios conceptos Latinoamérica Hispanoamérica los hispanoparlantes Iberoamérica donde se trata mucho antes de generar como conceptos desde eso algunos todos en disputa realmente ¿quién habla desde dónde entonces el término de identidad es difícil de la realidad esa es una pregunta ¿cómo se maneja para decir el término de identidad ¿cómo lo trabajan allí? ok después la segunda tenía tres aspectos tres respuestas diferentes para la misma pregunta creo en términos de abordajes los autores tienen diferentes formas de abordar a través del concepto de transculturación hibridización criolización son diferentes líneas de abordaje del proceso de continuidad o de cambio a lo largo del tiempo de las identidades entonces eso sería serían algunas no tiene una que domina algunos autores trabajan más acá otros más allá otro aspecto es el aspecto legal en Brasil tenemos una ley que define que a los así mismo a los remanescentes de quilombos se tiene el derecho a los territorios que habitan no sé si exactamente más la importancia aquí la importancia de quilombos son los quilombos en Brasil en portugués es una palabra para los asentamientos de fugitivos en el periodo histórico los quilombos históricos pero las comunidades les llaman las tierras de pretos las comunidades negras descendientes de los esclavizados son consideradas quilombos contemporáneos esa designación de quilombo contemporáneo o quilombola actualmente es una respuesta a la ley porque una vez que la ley permite el acceso al territorio has que ser remanescentes de quilombo esto ha quedado un problema al principio porque la esmagadora mayoría de las comunidades no eran descendientes de asentamientos de fugitivos es una gran minoría la mayoría era muy diversa las razones de estar allá en este pedazo de tierra como comunidad por ejemplo cuando una hacienda se quebró se falló el dueño abandonó todo y las personas que trabajaban allá se quedaron y se quedaron a lo largo del tiempo entonces porque la ley vale lo que está escrito entonces lo que se empezó fue la necesidad de resemantizar el término quilombo para que las comunidades pudiesen hacer uso de la ley eso empezó un movimiento de creación de identificación con una referencia quilombola una identidad quilombola al principio nadie se reconocía como quilombola actualmente más son algunos aspectos para definir quién es quilombola dos son muy importantes que es la pose colectiva de la tierra y la auto descripción la auto identificación como que yo me entiendo como quilombola eso debe ser considerado entonces las comunidades empezaron a manejar y a fortalecer una identidad quilombola en función de la ley y son quilombolas de quilombos contemporáneos el otro aspecto entonces son identidades que surgen y que se establecen inclusive legalmente en función de los cambios de los tiempos por ejemplo con una nueva ley el tercer aspecto creo que hablamos de eso en el foro y también en el simposio sobre diáspora son las autodescripciones y como eso nos debemos estar atentos a eso entonces surgió una cuestión que Rafael el antropólogo que estuve conozco en la mesa de diáspora dice afrodescendientes no me reconoce no me reconoce no me reconoce no me reconoce porque afrodescendientes todos todo el mundo es algo así y para nosotros no somos afrocolombianos afroamericanos esto es una lunga conversa lo propio término afroamericano es apropiado pero los Estados Unidos y esa apropiación por parte de Sudamérica es interesante porque americanos somos todos mas que quiero decir sin prolongarme mucho es que lo que escuchamos de como ellos se definen entienden lo cambio o las permanencias de sus identidades son fundamentales en ese proceso como los maestros que se llaman maestros cabiunas yo soy cabiuno yo no soy benedicto yo soy benedicto pero no me gusta entonces que soy yo para decir que el benedicto y no cabiuna entonces tenemos creo que un panorama teórico diverso un panorámico social y político que las cosas se manejan y se transforman y se ponen y la cuestión de quien vivencia el proceso no sé se se entendió perfecto preguntas siguiente pregunta José analizando el trabajo de Camila el estado colombiano tiene una deuda centenaria con las comunidades negras a nivel constitucional legal y también socioalcológico pero en el caso de Brasil veo que hay grandes avances de las comunidades negras en Brasil tanto en el ámbito constitucional legal pero ante todo social cuáles son esos grandes avances que tiene Brasil que podemos emplazar nosotros acá en Colombia gracias no creo que las comunidades de Brasil concuerdan que estamos tan avanzadas así mas tenemos sí algunos marcos que no están no están tan largamente implementados esto es un problema mas es un principio que por ejemplo la ley de la tierra esta que dice sobre los quilombos contemporáneos tenemos una otra ley que obliga la implantación del estudio de la cultura africana y afrobrasileña en las escuelas y la universidad esto es una ley importantísima porque los currículos escolares son muy racistas excludentes en fin la historia de África no existe mas tiene un problema porque los enseñantes no tienen ese conocimiento aparte de toda una cuestión política de se implementar es una ley mas los avances de esa ley es muy despacio la comunidad no es tan entusiasta pero si muchos avanzos en función de esto materiales didácticos políticas movimientos otros dos para si otros dos dos movimientos que me recuerdo ahora por ejemplo se intentó comenzar en Brasil una comisión de la verdad tenemos la comisión de la verdad para la dictadura que también tiene sus grandes dificultades de seguir adelante esta propuesta para la comisión de la verdad para la esclavitud creo que los obstáculos son ainda mayores se caminó muy poco pero se propone entonces algo que se ganó mucha fuerza fueron los movimientos internos de los movimientos negros junto con la universidad los grupos rongueros que mencioné son ejemplos es muy interesante porque ellos se encuentran una vez al año todas las comunidades rongueras y el punto de encuentro de ellos en la universidad entonces tiene un gran evento que de ellos en la universidad y vienen historias y historias y no acabaré de hablar más estos grupos tenemos movilizados culturalmente a través de los rongos de las rodas de los batucos la educación porque tenemos agentes rongueros que permean los espacios de educación en las escuelas y en el programa yo mencioné ayer un programa que yo soy particularmente muy entusiasta es un programa que creo revolucionario en la educación en las universidades brasileñas que es el programa encuentro de saberes donde estos maestros son incorporados como enseñantes oficiales formales en las clases para posgrado y pregrado entonces algunos espacios se crecieron otros ahora ese momento es un momento gravísimo el gobierno que tenemos en ese momento además de crear de destruir las instituciones que garanten todos esos derechos promueve una una política cotidiana de perseguición de destrucción de los centros religiosos digo de explodir completamente es una cosa pavorosa esperamos que en octubro podremos tener un nuevo contexto espero que ustedes en Colombia domingo también es muy importante eso en ese momento cuña política pero está muy bien excelente muy bien por lo que acaba de decir preguntas muy bien tenemos la profesora Caterina muy bien también gracias por la presentación yo tengo una más práctica además de lo que ha sido usado ahora en los programas que yo quisiera consultarles un poco en el contexto vamos a decir que en qué medida o de qué manera esto que tú vas a iniciar es que brindas otro punto de infección no a después en la larga duración sobre cosas que está en qué día en esa dirección del trabajo tiene un impacto por no sé si la sociedad brasileña pero al menos cómo lo están hablando ustedes gracias gracias Caterina yo ya mencioné ayer y hoy dos ejemplos que creo ilustran esta situación que tres los propios quilombos contemporáneos porque esta apropiación de la ley tenemos la mediación de los antropólogos arqueólogos historiadores especialmente antropólogos historiadores entonces lo lo que producimos de conocimiento en la universidad serve de mediador de fuerza para hacer la relación entre la ley y las comunidades que muchas veces no están instrumentalizadas para para acesarlas y reivindicarlas otro aspecto lo ejemplo de los grupos rongueros que no voy a decir que se empezó con un movimiento de la universidad porque es muy interesante porque cuando se estudia lo esto fenómeno cultural se viene desde los tiempos de la esclavitud y tiene picos de existencia vamos a decir así cuando es muy fuerte todos reconocen entonces en otro momento en la década de inicio de los séculos 20 el cual se desaparece entonces resurgen en la década de 40 por ejemplo con los movimientos negros entonces hay una inconstancia de la fuerza de la expresión entonces esto es interno de los grupos claro en diálogo con la sociedad pero en este último momento vamos a decir cuando es una manifestación ampliamente hoy conocida al menos en sudeste más creo sureste más creo que en muchos lugares del país se empezó también con las investigaciones especialmente de historiadores ligados a los estudios de memoria y oralidad que hicieron desarrollando un trabajo conjunto con las comunidades un ejemplo es un grupo de historiadores de la Universidad Federal Fluminense que junto con tres grandes comunidades de Rio de Janeiro para allá de las pesquisas de las investigaciones construyeron un espacio un territorio de conocimiento de turismo de acceso de promoción de manifestaciones políticas o culturales y que hoy los quilombolas que gerencian entonces fue creado una exposición permanente un circuito de visitación que hoy son los propios que manejan y una tercera un tercero ejemplo creo que una vez más pensamos en la región portuaria de Gamboa en Rio de Janeiro que el Valongo fue reconocido como Patrimonio Mundial de Humanidad y es una región que tiene locales de los puertos varios puntos es un complejo y creo que son los dos más visibles y los cemeterios los cemeterios y los puertos fueron revelados con obras una obra doméstica en la casa de una parella se encontraron esqueletos y era cemeterio de pretos nuevos recién llegados y una obra pública reveló el el del Valongo y creo que aquellas que ayudan a fundamentar la fuerza de estos lugares como lugares de memoria como lugares importantes y seguramente son los conocimientos que producimos en la universidad junto con la propia apropiación entendimiento que las comunidades hacen son algunos caminos que estamos haciendo juntos bueno vamos a ir cerrando y vamos a hacer una última pregunta porque tenemos que movernos a simposios ok bueno dos preguntas ella tiene la palabra sí buenos días conceptualmente ¿qué relación podemos hay para nosotros como podemos entender entre Chilombo y Favela es un término muy familiar del ministerio de comunicación y la segunda pregunta ¿ha habido o hay incluso alguna investigación arqueológica en alguna o algunas favelas para comprender ese proceso de formación de comprensión histórica de esa favela? Bueno las favelas son un fenómeno urbano de que abrigan la migración de muchas personas en en un primer momento de a personas libres y libertos no pues emancipación que se quedan en el medio de obernos en un lugar entonces empezan a ocupar en río de janeiro especialmente en las encostas después tiene un gran movimiento migratorio de la región del nordeste para el sureste que creció tremendamente la las favelas otras cosas más más entonces la favela es un una ocupación urbana no es como legal no es en una condición ilegal algunos tienen un proceso de urbanización otras no son procesos que se van caminando y los quilombos son como dice comunidades que tienen una referencia de pertencia y de sentimiento de compartir la tierra colectivamente es muy interesante porque en general los quilombos están en medios rurales pero también tenemos quilombos urbanos y esto es muy espiñoso porque algunos casos algunos no quieren reconocer como quilombos otros sí entonces hacen una larga discusión sobre las favelas tenemos pocos trabajos en arqueología muchos en sociología y historia creo especialmente sociología do punto de vista de las favelas que están hoy vivas digamos así es muy difícil porque tenemos una cuestión de seguridad las favelas tienen un poder paralelo de tráfico de drogas algunos colegas tienen trabajado con favelas pero no se do punto de vista arqueológico con excavaciones yo misma tengo trabajado en los últimos años en espacios verdes en la ciudad parques públicos y muchos de estos parques son en zonas privilegiadas de la ciudad que una vez tuvieron favelas que fueron removidas especialmente en el año de 1980 con la dictadura una especie de higienización social que expulsó las personas de la zona privilegiada para ser enviadas para algunas periferias que no tenían nada hoy en esos parques tienen los vestigios de estas casas entonces hay una arqueología que se empieza en la década de 30 40 se cierra en la década de 70 por eso yo estaba hablando los órganos de fiscalización de gerenciamiento de identificación de sitio arqueológico van a considerar este lugar como un sitio arqueológico a ser protegido por la ley entonces estamos trabajando con eso en ese momento creo que es ok vamos con la última pregunta del profesor Jairo gracias Camila por la presentación yo soy la mejor ayer que usted participó con los compañeros capros tenía dos preguntas ayer pero voy a aprovechar para formularle una parte de su presentación yo soy cabina como lo mencionó porque está el civil de un arqueológico negro resistente y la pregunta es si podría comentarnos si han hecho un campo parentesco porque el arqueológico es el civil de reproducción y expansión digamos en un territorio que es una expresión digamos africana entonces me parece muy interesante ese tema de el arco y efectivamente es también una vocación de parentesco de la familia que se trabaja si si esto es muy interesante a mí me parece muy muy interesante porque en la costa tenían grupos indígenas y con lo tiempo cada vez más mestizos que llamamos en siglo XX caizaras son populaciones costeras de esta región ese concepto de un árbol frondoso de madera muy buena en negra me parece que puede ser una especie de traducción de las populaciones locales sobre aquellos que llegan más considerando sus propias sus propios entendimientos de alguna manera hubo una comunicación el aspecto de parentesco a mí me encanta porque no la populación afro brasileña tiene un gran problema con sus genealogías yo tengo una ascendencia italiana alemán portugués yo puedo encontrar mi bisabuelo bisabuero no es tan difícil mas las populaciones afro brasileñas tienen un tiempo que no conseguen andar más atrás por por contra dos registros y si pensamos en proceso histórico más amplio la propia travesía del Atlántico como un momento de ruptura dramática completa hasta que las personas empiezan a se poner juntas y formar nuevas comunidades con parámetros que se reconocen mas en estos movimientos de reconocimiento de parámetros que surgen nuevas identidades mas basadas en sus principios porque estas personas continuan existiendo la expresión de un árbol es muy importante creo que dos aspectos en especial uno como dice lo trabajo del colega marcos abreu con lingüística histórica en la región del bacongo identifica a partir de los trabajos de magafe mas en fin una las populaciones de áfrica central tiene mucha un hábito digamos así de lenguaje y pensamiento de uso de metáforas entonces es muy común en la lengua palabras como ahora no voy a ver un árbol tiene el tronco el galo y el galo menor galo galo ramas el tronco la rama la rama menor la rama menor y cada nombre tronco rama rama menor es asociado es una una un sinónimo para pobo familia persona abuelo padre lo galo menor es el hijo comprende y otro aspecto es la referencia del árbol en la perspectiva de ancestralidad y religiosa ancestralidad en el sentido de parentesco y espiritual entonces cuando esta palabra cabe una que representa un árbol con esta fuerza a mí es una especie de esperanza de una un ejemplo que no tenemos mucho pero es raro de la reconstitución de esta fuerza de pertencia por genealogías perdidas que se reconstruyen especialmente en el sentido religioso religioso decimos dos más espirituales o de pertencia a algo que no está materializado en el mundo yo estoy de acuerdo es una clave muy importante para pensar Patricia Marinho es una arqueóloga brasileña que ha hecho una tesis especialmente sobre la importancia de árboles para la comunidad afro-brasileña simplemente para complementar algo muy rápido los trabajos de de olivella zapata tiene enormes referencias interesantes residencias y ese árbol que aparece en brasil acá lo tenemos como la ceiba la ceiba es esos significados variadísimos y especialmente lo que tú dices de la espiritualidad el parentesco la continuidad porque aparece mucho la ceiba en los cementerios afro entonces plantar una ceiba en esas épocas era darle continuidad a esa ese personaje ese ser que había muerto y tiene un vínculo extraordinario interesantísimo y ahí están los trabajos de Oliveira Zapata y otros autores que se han repitido a ello muy bien con esto cerramos un aplauso para la profesora y esperamos volver a tener por acá podemos continuar con nuestros simposios la educación es la principal herramienta para alcanzar tus sueños la educación es la principal herramienta para alcanzar tus sueños inscríbete en los programas de pregrado que la universidad del cauca tiene para ti en popayán y santander de quelichao hasta el 24 de junio del 2022 somos una universidad con acreditación de alta calidad sé parte de una de las mejores instituciones del país y construye tu futuro mayores informes en www.unicauca.edu.co institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional 7 ... ... ... ... ... Gracias por ver el video